El exmagistrado Jorge Pretel fue recluido en la cárcel Las Mercedes de Montería, según la orden de la Corte Suprema de Justicia. Tras enfrentar problemas de salud, Pretel fue trasladado a una celda del bloque Villa F de esta prisión. El pasado 5 de mayo, el CTI capturó al exmagistrado. Sin embargo, antes de ser trasladado a Bogotá, Pretel sufrió una crisis de hipertensión, lo que lo llevó a ser internado en una clínica. La captura del exmagistrado Pretel se debe a la confirmación de la condena impuesta por la Corte Suprema de Justicia. Se le sentenció a cumplir una pena de seis años y medio de prisión por solicitar una suma de 500 millones de pesos para influir en el trámite de una tutela. El exmagistrado había pedido el dinero al abogado Víctor Pacheco, representante de Fidu Petrol, a cambio de gestionar favorablemente una acción legal hacia la empresa. Recientemente, el abogado de Pretel solicitó que su cliente cumpliera la condena en una guarnición militar, específicamente en el batallón Cacique Tirrome de la Brigada 11 del Ejército en Montería, debido a su estado de salud.